La ciudad antigua de Tiermes es uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de la península ibérica. Conocida por la excepcional conservación de sus estructuras excavadas en la roca, Tiermes ofrece una ventana única al pasado, abarcando desde la cultura celtíbera hasta la dominación romana, e incluso el periodo visigodo y medieval. El origen de Tiermes se remonta a la época celtíbera, cuando fue un importante enclave de la tribu de los arebacos. Estos primeros habitantes aprovecharon las características naturales del lugar, situándolo sobre un promontorio rocoso que les ofrecía una excelente defensa natural. Las viviendas celtíberas y las primeras estructuras urbanas fueron talladas directamente en la roca, un aspecto que caracteriza a Tiermes y la diferencia de otros asentamientos celtíberos. Con la llegada de los romanos en el siglo I a.C., Tiermes vivió una profunda transformación. Los romanos respetaron parte de la estructura celtíbera, pero también introdujeron importantes mejoras en la infraestructura urbana. Como ya dijimos anteriormente, una característica peculiar de Tiermes, y lo más espectacular en la actualidad, es que es una ciudad que usó, en alto grado, la técnica rupestre en la actividad constructiva y el urbanismo, al excavar la roca para crear cimientos, bases de edificios o incluso estancias completas e infraestructuras. En la ciudad existen numerosos restos de edificios con este tipo de arquitectura, tanto edificios privados como la Casa de las Hornacinas o la del acueducto, como públicos, en este caso el graderío rupestre o el teatro. Entre las infraestructuras destacamos los impresionantes canales de los acueductos. Entramos ahora en el mejor conservado, mostrando en tiempo real todo el trayecto que se puede visitar. Cada pocos metros, vemos huecos grabados en ambas paredes, que servían para colocar las lucernas con las que se iluminaban los trabajadores. También podemos ver los pozos de registro verticales, que servían para acceder al canal en caso necesario, como para limpieza o reparaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!